en un pequeño pueblo cerca de la franquera vivió una linda muchacha llamada juanita banana su visión era cantar más su padre no aceptaba cuyo juanita de casa en busca de dinero son bueno la 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 Una vez ya en la SIDATRIX 4, más contratos de lluvieros, radio, cine, televisión, y así Juanita cantaba. La SIDATRIX 4, más contratos de lluvia. La SIDATRIX 4, más contratos de lluvia. El desviario de la SIDATRIX 4, más contratos de lluvia. El desviario de la SIDATRIX 4, más contratos de lluvia. La SIDATRIX 4,